Ahí haremos el valor del x. Para ello, siempre que hay un número multiplicando al x, o sea que está pegado ahí, ese número pasa para el otro lado dividiendo, o sea, se traslada así a la parte de abajo. Dividimos 60 entre 6 es 10. Respuesta. No olvides que esto también se puede comprobar si es que lo reemplazas acá arriba. 6 por x, o sea 6 por 10, efectivamente 60. Genial. Respuesta. Respuesta.